La Facultad de Psicología La Facultad de Psicología les da la bienvenida a las estudiantes y los estudiantes de la generación del 2023. La Universidad de la República es el mayor proyecto cultural de la historia de este país. Es la Universidad de la República Pública y con ello significa que la universidad tiene una responsabilidad que es su compromiso social. Es decir, no solamente que en la UDELAR, en la universidad, está más del 80% de los estudiantes universitarios del Uruguay y el 10% o más están en el interior, sino que produce el 85% del conocimiento de este país. Es decir, la Universidad de la República es una referencia nacional. Esto ha quedado demostrado en el periodo que acabamos de pasar o que estamos transitando de salida de la pandemia. Los propios resultados de los conocimientos universitarios responden o explican lo que acabo de decir. La Universidad de la República además tiene fines específicos a desarrollar en Uruguay vinculados justamente con el compromiso social. Es decir, quizás lo más importante que podemos lograr siendo universitarios es aprender a tener un compromiso con las otras y los otros en nuestro país. Y de alguna manera, en una segunda instancia, quizás el título universitario sea lo que nos permita aprender y desarrollar este compromiso social. La UNELAR es la universidad que tiene la mayor autonomía del poder político de este país. Y esto significa varias cosas. Pero una de ellas significa que nosotros tenemos que incorporarnos al gobierno de la universidad y de la Facultad de Psicología. Por eso, a los estudiantes y los estudiantes que ingresan, nosotros los invitamos a incorporarse a las organizaciones estudiantiles, así como lo tienen los egresados y egresadas, los docentes, incorporarse a esas organizaciones para ser representantes o para participar en el gobierno compartido de la Facultad de Psicología. Esperemos que sea un año mejor que el anterior y que podamos encontrarnos. Quiero decir algo más antes de irnos. En este país se ha instalado en los últimos años una discusión acerca de la laicidad. Y se ha intentado que la laicidad sea aquello que impide discutir algunos temas. La Universidad de la República, por ley orgánica, nos plantea que tenemos la libertad de opinión y de crítica de cualquier temática pertinente al desarrollo de nuestro aprendizaje, de nuestra enseñanza, de la investigación y de la relación con nosotros. Por lo tanto, lo invitamos a ejercer la libertad de opinión. La laicidad significa la separación de la Iglesia y del Estado, no la separación de la discusión. La discusión es lo propio de los universitarios. Necesitamos intercambiar, discutir y encontrarnos en la Facultad de Psicología. A eso los estamos invitados. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Gracias!